...largaron el premio Brink. Trata de hacer la delantera por el lado interior, el 1, Lodge Fine. Rápidamente se busca el 2, Anacanast Dancer. Abierta sobre lo propio el 7, Secret Ray. Descuenta los primeros metros de la prueba. Ahora domina abierto el 8, Last Showman. Saca ventaja sobre el 14, enfurecido. Tercer lugar muy cerca viene corriendo el 7, Secret Ray. Por el lado exterior de la pista lo hace el 9, Norte Felino. Van descontando los 400 iniciales, enfrentando el poste marcatorio de los 1.000 en 23 segundos. Dos 27 centésimos en la punta, el 14, enfurecido. Con medio cuerpo sobre el número 8, Last Showman. Por el lado exterior de la pista viene avanzando el número 9, Norte Felino. Abierto hacia lo propio el 3, Pirumen. Pasaron ya el poste marcatorio de los 700 en la punta, el 14, enfurecido. Mantiene ventaja sobre el 9, Norte Felino. Recta final. 600 metros para el disco. Siempre el 14, enfurecido en la punta. Mantiene ventaja sobre el número 9, Norte Felino. En su búsqueda avanza por el centro de la pista. El 12, Burberry's League. Por dentro quedó el 7, Secret Ray. Enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera. Se juntan en lucha por el lado exterior de la pista. El número 9, Norte Felino. Abierto el 12, Burberry's League. Por dentro descuenta terreno el 7, Secret Ray. Enfrentan ya los últimos 250 metros de carrera. Para varios competidores el 7, Secret Ray. Por dentro saca ventaja sobre el 9, Norte Felino. 50 metros para el disco. Por el lado interior el 7, Secret Ray. Abierto en el último salto. Tapa el 4, Binary Code. Y cruzaron el disco.